¡Aplausos! 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 Así está la luna, milias, espectáculos en grande, varias veces emboscado y de esas logré jugarme. En Monterrey, Nuevo León, muchos querían liquidarme. ¡Aplausos! Panamá, y Anteino, y hasta jefes y empresarios, en Sinaloa tenía gente. Y así me fui conectando, ejemplares desde Londres, importados hasta el rancho. Y así fui toda mi gente, compadre la mano derecha. En el año del milenio, empiezan ustedes cuentas. Así lo dijo la prensa, después de esa balacera. En la pere de la tapatía, que fuera mi agostadero. Yo venía sin guardaespalda, porque a nadie tenía miedo. Tres balazos por la espalda, dieron muerte a Donadelio.